Hola amigos, ¿cómo les va? Mi nombre es Ovi, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo un video súper interesante, el día de hoy vamos a estar sembrando semillas de zanahorias. Como se acuerdan, hace días cosechamos zanahorias de este bancal, muchas personas me dijeron, ¡Hey! ¿Cómo se siembran las zanahorias? Pues, aquí está el video que me habían pedido, amigos. Entonces, para sembrar las semillas de zanahorias vamos a necesitar dos cosas, vamos a necesitar algo que nos sirva para abrir agujeros y vamos a necesitar algo que nos sirva para hacer una línea recta. En este caso estoy usando este bastón y lo que vamos a hacer es, vamos a hacer diferentes líneas y ya cuando tengamos las líneas vamos a venir y vamos a hacer agujeros. Ahorita les voy a explicar a lo que me refiero. A esto es a lo que me refiero, se pueden dar cuenta, aquí es donde tengo el bastón, aquí es donde queremos venir y sembrar las semillas de zanahorias, pero para poder tener una línea recta vamos a venir, vamos a poner el bastón y donde ya está el bastón, eso nos va a dar la línea recta que queremos, vamos a venir y a cada de 7 a 10 centímetros vamos a abrir un agujero. ¿Vean? Así vamos a estar haciendo diferentes líneas. ¿Y por qué vamos a hacer las líneas? Las líneas las vamos a hacer para cuando ya estemos sembrando las semillas, ya tengamos la línea recta y también vamos a tener los agujeros para solo venir y echar las semillas de zanahorias. Bien, así es lo que voy a estar haciendo. ¿Desde en cuenta? Solo voy moviendo el bastón en la forma que yo quiero abrir los hoyos. ¿Miren? Y solo abrimos los hoyos y ahí sería. Si tenemos diferentes líneas podemos hacer diferentes hoyos. Por ejemplo, miren aquí, estamos haciendo líneas, estamos haciendo líneas y estamos haciendo hoyos también. ¿Vean? Vamos a hacer otra más acá. Básicamente lo que vamos a hacer ahorita va a ser puros agujeros donde vamos a sembrar esas semillas de zanahoria. Vamos a hacer una última fila por acá y ya les voy a mostrar bien cómo se vea todavía con todos los hoyos que hicimos. Ok. ¿Se pueden dar cuenta ahorita? Aquí de este lado yo ya había hecho unos agujeros. Aquí ya los tenemos todos. Aquí también ya tenemos todos los agujeros. Entonces lo que vamos a hacer ahorita, vamos a venir y vamos a agarrar las semillas de zanahorias y le vamos a echar de dos a tres semillas en cada agujero. ¿Por qué vamos a echar de dos a tres semillas? Porque muchas veces las semillas de zanahoria no salen y para no solo perder nuestro tiempo vamos a venir y vamos a echar tres. Ya más adelante cuando ya salgan esas zanahorias tenemos la opción de venir y cortar las más débiles o las podemos dejar, pero si las dejamos no van a crecer mucho solo para que lo tengan en mente. Voy a venir, les voy a mostrar la semilla y comenzamos a sembrar. Estas son las semillas de zanahoria, vean amigos, no son muy grandes. Son pequeñitas, miden alrededor de un milímetro, podríamos decir, del tamaño. Y eso es muy difícil venir y tratar la manera de espolvorearlas. Por eso les decía, si vamos a agarrar de dos a tres semillas, si estamos agrando una semilla por una semilla, nos vamos a tardar mucho. Y para sembrarlo, como les decía, miren, aquí ya tenemos los agujeros. Los agujeros ya los tenemos por acá. Vean estos agujeros. Entonces lo único que vamos a hacer ahorita es venir y comenzar a echar las semillas en cada agujero. Vamos a comenzar de esta fila. Como les decía, vamos a echar de dos a tres semillas en cada agujero. No es mucha ciencia más que venir echar las semillas, pero sí las tenemos que echar en agujero para que nos salgan en una línea recta. No nos vamos a complicar mucho en hacer este trabajo, amigos. Vean. Sí, ahí ya me agarraron la onda de lo que les estoy diciendo de cómo sembrarlas. Y si se nos van de dos, de dos, tres, hasta cinco semillas, amigos, no se preocupen por eso. Porque al rato, como les decía, si salen más semillas, si salen más semillas y si todas germinan, solo podemos venir y las podemos sacar. Terminamos de sembrar en una parte. Me pasé a la otra parte que estaba de este lado para poder sembrarlas todas. Pero sí me gustaría sembrarlas todas en este video para que se den cuenta que sí es bien fácil sembrar estas semillas, amigos. Y no se vayan a estar complicando de que no salen, que sí salen. Porque la verdad, estas semillas, si uno cuando están germinando y si uno les mantiene la humedad, van a germinar. Pero sí necesitan que nosotros vengamos y que mantengamos esa humedad. Estas semillas van a estar germinando dentro de 10 a 12 días. Entonces, solo para que lo tengan en mente, que no piensen que van a salir de aquí a mañana. No, se tardan un poquito. Pero ya cuando salen, ya salen todas. Y por eso les decía de que hay que echar un poquito más. Miren, las que me sobraron, las espolvoreé. Y vean, ya sembramos todas las semillas. Ya cuando hayamos puesto todas las semillas en los agujeros que las queremos, solo vamos a venir y vamos a mover la tierra un poquito. No la vamos a mover muy fuerte. Solo lo que queremos es tapar esas semillas. Miren. Vean. Solo espolvorean, que quede bien, bien, bien cubierta todas las semillas. Vamos a hacer todo. Vamos a tapar todas las semillas. Que ninguna quede descubierta. Porque van a venir los pájaros y se las van a llevar. Que todas queden cubiertas. Que ninguna quede a la interperie. Vean. Entonces, miren, amigos. Ya tenemos esas semillas sembradas. Lo que vamos a hacer ahorita solo es agarrar un poquito de abono. Se lo vamos a espolvorear arriba para cuando germinen tengan esos nutrientes. Ahí vamos a estar cerrando el video. Ya tengo el abono acá. Es humus de lombriz con el círcol de vaca. Lo único que vamos a hacer es agarrar un poquito y lo vamos a espolvorear. Como les digo, solo le queremos dar esos nutrientes cuando ya germinen nuestras semillas. Vean. Bien espolvoreado en todo. Que bien espolvoreado. Y Amigos. Ahí estamos. Ahí terminamos con la siembra de estas semillas de zanahorias. Se dieron cuenta que fácil es. Como les estaba diciendo, estas semillas van a estar germinando dentro de 8 a 12 días. Todo depende de la humedad que le vamos a mantener. Eso sí es muy importante. Se dieron cuenta, amigos, que fácil es venir y sembrar estas semillas de zanahorias. Entonces, ahora en adelante me gustaría que ustedes vengan y compren estas semillas si no tienen y que comiencen a sembrar para que ustedes puedan cosechar esas deliciosas zanahorias. Porque créanme, estas zanahorias no son iguales a las que uno compra en el mercado. Estas son más dulces, son orgánicas, son ecológicas, son bien deliciosas. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, denle like, compártanos, suscríbanse al canal. Siempre subimos videos interesantes sobre huerto en casa. Cuídense, Dios los bendiga. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós, amigos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.